El abogado araucano Carlos Alberto Merchan dijo que se instauró una acción de tutela en la capital del país. Se busca eliminar la casilla del voto en blanco del tarjetón para la segunda vuelta a la elección presidencial en Colombia. Se espera que en menos de 24 horas decida la rama judicial. El juzgado 22 con funciones de conocimiento de Bogotá admitió la intervención en la acción de tutela de la referencia como coayuvante de la parte accionante. En tanto, resulta claro el interés que le asiste en la decisión que se adopte dentro de este trámite constitucional. Lo que se busca es que se elimine la casilla del voto en blanco en el tarjetón en la segunda vuelta a las elecciones presidenciales. Efectivamente, se ha admitido y ha aceptado una acción constitucional de tutela por parte del doctor Germán Candeló de España, en la cual somos coayuvantes. El juzgado 52 penal de la ciudad de Bogotá ya admitió la coayuvancia y la esencia general de nuestra manifestación y de nuestro inconformismo es la amplia inconstitucionalidad que presenta la casilla del voto en blanco en la segunda instancia y en la cual la Registraduría Nacional del Estado Civil ha cometido este error de manera reiterativa. Si nos vamos al artículo 258 de la Constitución Política, ahí manifiesta que los efectos jurídicos que tiene el voto en blanco es única y exclusivamente para la primera vuelta. Pero en la segunda vuelta no tiene ningún efecto jurídico y la inclusión del voto en blanco en el tarjetón de la segunda vuelta presidencial genera una distracción al elector y no tiene un elemento decisivo que vaya a revocar la decisión final de los electores. Además que en la primera vuelta los electores ya decidieron quiénes deberían ir en el tarjetón para la segunda vuelta, que fueron las dos más grandes votaciones, las del señor Gustavo Petro y la del señor Rodolfo Hernández. Entonces se torna Inane, primero por los efectos jurídicos que no produce el voto en blanco, y segundo porque la esencia de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, donde estuvo toda la filosofía y toda la representación de los grandes pensadores de esa época de los años 90 fue esa. Fue que el voto en blanco tuviera una incidencia tal que podía inclusive revocar las elecciones y traer otros candidatos en la primera vuelta. Pero en la segunda vuelta sería Inane traerlo como lo ha hecho la Registraduría Nacional del Estado Civil y a través de esta acción de tutela nosotros creemos que vamos a obtener un resultado positivo y que el voto en blanco no va a ir y va a ser excluido del tarjetón en la segunda vuelta presidencial. El abogado araucano Carlos Alberto Merchan espera que en unas 24 horas el juzgado defina si se elimina la casilla del voto en blanco en el tarjetón para las próximas elecciones. Sí, claro, estamos esperando efectivamente que en el transcurso de hoy al viernes se tome una decisión inicial por parte del ad cubo del juez constitucional de primera instancia para que excluya del tarjetón de la segunda vuelta la casilla del voto en blanco y que le dará un derecho importante a quienes decidieron que solamente las mayorías estaban representadas en la primera vuelta con Gustavo Petro y con Rodolfo Hernández. Según el profesional del derecho, la persona que no quiera votar por ninguno de los dos candidatos a la presidencia podría anular su voto siempre y cuando no esté la casilla en blanco. Sí, claro, efectivamente una de las formas que podría hacer sería abstenerse de votar. Esa sería una o la otra sería anular el voto, ¿sí? Esa sería dos. Pero la casilla en blanco no debe ir en el tarjetón porque eso distrae al elector y le genera una falsa expectativa cuando realmente no la tiene. El voto en blanco no tiene una incidencia jurídica en la segunda vuelta y esto lo que hace es que hace una falsa expectativa porque mucha gente cree todavía que si el voto en blanco gana en segunda vuelta las elecciones se repiten. También dio a conocer dos opciones que tendría el votante si eliminan la casilla en blanco, una de abstenerse de votar y la otra marcar los dos candidatos para que el voto sea nulo. Ajá, o simplemente ir, presentar y no marcar la tarjeta. O sea, tiene esas dos opciones, ¿sí? Porque es que de incluirse la casilla del voto en blanco pues va a generar también una vulneración de derechos fundamentales a quienes eligieron las dos opciones mayoritarias que están plasmadas en el tarjetón. El voto en blanco fue derrotado en la primera vuelta y no refleja más de 600, 700 mil votos. En Colombia no hemos pasado en elecciones presidenciales menos de un millón de votos en blanco. Entonces no es significativo, pero en este momento por estar tan cerrado las distancias entre uno y otro candidato, el voto en blanco puede incidir para que uno de los dos candidatos tenga ventaja sobre el otro. Y eso es lo que no quiere la democracia. La democracia lo que quiere es que se comparta y se compita en igualdad de condiciones y no con una casilla en blanco que puede generar una mayor facilidad de ganar y de generar un favorecimiento a uno de los candidatos. La última palabra la tendrá la rama judicial si le ordena a la Registraduría Nacional del Estado Civil que elimine la casilla del tarjetón del voto en blanco para este fin de semana en las elecciones presidenciales.